Se realizó en Córdoba la primera fiesta electrónica de movimiento masivo luego del trágico evento de Costa Salguero que se cobró 5 vidas y varios internados en condiciones graves de salud. El DJ Salomón estuvo presente en la noche de Quality Espacio y hubo una fuerte presencia policial. ¿Habían visto alguna vez tanta presencia policial en una fiesta electrónica? No, la primera vez. Me parece que hay mucho circo, por cosas que ya han pasado. Me parece que esto va a ser ahora sí y más adelante no va a estar después. Por cosas que han pasado, ¿pero habitualmente suelen ocurrir cosas en fiestas electrónicas? Sí, siempre, pero no solo en fiestas electrónicas, en cualquier fiesta. ¿Como por ejemplo? Hay fiesta de rock, fiesta de cuarteto. ¿Qué cosas? Y gente que consume cosas que no tienen que consumir. ¿Cómo son estas fiestas? ¿Qué es lo que tienen estas fiestas? Contame un poco. Música electrónica y qué sé yo, nada más. Buena onda, mucha más gente. Bien. ¿Cómo es? ¿Cómo se desarrolla en las fiestas? Te cuento que a nosotros no nos dejan ingresar. ¿Por qué será? ¿A ustedes? No. Y tal vez, no sé, no tengo la menor idea de por qué, pero me parece que deberían dejar de entrar a las cámaras también, si no tendrían que ocultar nada. ¿Cómo son las fiestas adentro? ¿Me podés contar? Y música electrónica, se baila y es eso, de pasarlo bien. ¿Hay consumo de cosas? Sí, consumo siempre va a haber. Hay gente que viene a consumir o otra gente que viene solo a bailar, a disfrutar. ¿Concurrís seguido a fiestas electrónicas? No, la segunda vez. ¿La segunda vez? Sí, vengo a propósito. ¿Por qué? Porque todo el quilombo que se armó. ¿Querías ver cómo era? No, porque conozco la segunda vez. Entonces, no comparto lo que la gente y los medios dicen. ¿Qué pensás vos? Que no tome las drogas, yo no me drogo, entonces vengo a pasarla bien con mis amigos y todo bien. Hay medidas extremas, ¿viste? Está hasta la policía antinarcotráfico. Y así estamos nosotros, muy bien. Tomamos algo, todo bien, como puede pasar. Trabajo en un lugar en el que también conozco que hay droga y todo, como los bailes, los boliches, como por ejemplo, boliches del Chato. Yo he visto donde se vende droga y no solo pasa en las fiestas electrónicas. Claro, en todos lados, cuando somos en fiestas electrónicas, en fiestas boliches, en fiestas de rock, en cualquier lado, en la casa, si querés te quedé drogada. No hay que generalizar que posee una fiesta electrónica, tiene que haber drogas. Para mí droga hay en todos lados.